La Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social FEDES, con el aval de la Universidad Técnica Particular de Loja, oferta la segunda promoción para obtener la certificación de operadores profesionales en maquinaria pesada y equipo caminero, siendo la primera universidad a acreditar en el país por la Agencia Nacional de Tránsito. Diego Ventimilla Duque, instructor del área de simuladores del SCOP, nos comenta en qué consiste dicha área. En el área de simuladores, nosotros tenemos una realidad virtual de lo que hay en las máquinas. Nosotros tratamos primero de, el estudiante nuevo, hacerle una familiarización con todos los elementos de trabajo que tienen las máquinas. Entonces, es preciso, es ideal que el estudiante maneje sus destrezas, sus aptitudes en todo el tema de los controles, conozca cómo desplazo mi máquina, para que cuando pase luego a la parte práctica ya en la maquinaria, en la máquina real, no tenga ninguna dificultad. Entonces, nosotros tratamos aquí de dar la instrucción básica, la guía básica, con la finalidad de que ellos mejoren o aprendan todo este tema de la actitud en cuanto a los controles, de la herramienta de trabajo, botonería y todo aquello. Actualmente, los profesionales que se encuentran impartiendo sus enseñanzas cuentan con una formación académica de cuarto nivel, años de experiencia laboral específica y una amplia trayectoria en la capacitación acompañada de certificaciones internacionales que autentifican su competencia como instructores. Duval Rey, estudiante del SCOP UTPL, nos comenta cuál ha sido su experiencia dentro de la escuela. Partiendo desde mi persona, hemos empezado desde cero. Yo nunca he sido operador de maquinaria pesada. En el transcurso del tiempo que llevamos aquí como estudiantes, hemos llegado a, con la capacitación que hemos recibido, hemos llegado a operar en la actualidad y a cuatro máquinas como es la cargadora, el tractor de orugas, la excavadora hidráulica y la retroexcavadora, gracias al conocimiento que nos han impartido todos los instructores en el trayecto de estudio que hemos tenido hasta la actualidad. Como también ha sido muy gratificante todo el conocimiento que hemos recibido en las aulas de clase, ya que ha sido unos conocimientos muy importantes dentro de lo que es la rama como operadores. Las matrículas están abiertas hasta el 28 de abril. La Escuela de Operadores Profesionales SCOP es una institución ubicada en Zamora, Chinchipe, la cual mediante sus enseñanzas busca formar operadores profesionales de maquinaria pesada y equipo caminero. La Escuela de Operadores Profesionales